Bueno, particularmente, evidentemente, el año comenzó ya, tenemos el turismo en el medio que nos hace una pausa. No, las prioridades son las mismas, sin lugar a dudas. El Frente Amplio está preocupado particularmente por la respuesta a los pedidos de informe. Tenemos una buena cantidad de pedidos de informe, cerca del 40 y algo por ciento sin responder. Hemos recibido alguna respuesta, inclusive, del periodo anterior, quiere decir que tiene algunos atrasos. No es toda la administración, son algunas áreas de la administración, digo, deben tener sus motivos, pero bueno, nos interesa justamente el tema de la respuesta. Estamos a la espera también de la declaración presupuestal, digo, que todavía no ha sido enviada desde la Intendencia y que evidentemente es un tema muy importante porque es la última oportunidad que se tiene para incidir en la finanza de la Intendencia. No solo hay planteos de vecinos que a veces han contestado más rápido, hay algunos que son un poco más importantes, referido a algunas propuestas, particularmente también planteamientos vinculados a la comisión de seguimiento del realojo del barrio Kennedy, que no se ha podido poner en funcionamiento, nos tiene preocupado de esa situación, porque evidentemente se está avanzando con el realojo y esa comisión se iba a encargar de hacer una suerte de control del traslado de las familias del barrio Kennedy a la nueva implantación, también de las construcciones, de los métodos constructivos y eso, y no se ha instalado aún. Eso nos tiene un poco preocupados y estamos solicitando un día y otro también la instalación urgente de esa comisión.